Hola chicos, una vez más vamos a continuar con The Hollow Knight. Estamos tratando de llegar al área superior izquierda, así que vamos a seguir por este recorrido. Digo camino, disculpan a veces digo tonterías. Adiós, ay me caí. No, no. Tú no pasarás. Ok, ok, ok. Creo que estamos cerca. No, carajo. Hola. 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 No. 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 Explota. No, explota. Claro. Vamos a explorar... No se tenemos que ir? Vamos a quedar. Hola, voy a inspeccionar, la gran mente soñó en una ocasión con hojas y estas cavernas se llenaron de ellas, la mente de un puede percibirse en cada arbusto y cada brote. Ok, es como leyenda, ¿qué hay aquí? Hola, buenas, oh, es un miniboss, pero yo no estaba preparado para esto, no, hola, buenas, chile, no, no, voy a morir, voy a morir, voy a morir, muchachos. Sofía. Ah, esto es otro lugar, creo que no era para aquí. Eh, ya, vamos. Vamos a hacer primero lo que tenemos que hacer primero y es recuperar nuestra alma. ¿En serio? No. 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 Ya estamos débiles de nuevo para enfrentarnos al monstruo Mío Buenas Es que no conocemos sus ataques bien ¿Qué es eso? Uno Dos Se defiende muy bien Ok Eso atraviesa su escudo, lo mejor es bueno No sé si puedo atacar con... No muchachos, vamos a perder otra vez Yo creo que no es conveniente salir, bueno si necesito saltar Ok Aquí recuperamos nuestra alma Perdida Aparece El Caballero Ah Yo Doe 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 Ok So Pero No, pero Lo odio cuando me ataca así No, no No, no, no Oh, yeah I have 500 Necesito una tienda Para ganar super amuletos y potes ¿Qué hay aquí? Oh, no lo vi Super camuflados Ok Y Ok Buenas Correcto Mira No fuimos Quizás tenemos que ir por nuestro camino Vamos a ver Hola Pero Se lo está comiendo, carajo Otro mon, otro mon Pero, no estoy No, estoy preparado psicológicamente Otro monstruo Hola Y ahora Ay Se viene Come on Ven aquí No Ay Como venzo Ay No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No Dame a tus crías Uy No No, no, no No, pero ¿Cuánto me va a tomar? Ok Uno Dos Chilla todo lo que quieras No No Venería Venería Ven aquí Atácame Atácame bestia No No Me vencerás Uy Si me vencerás Uy No, pero ¿Qué estoy haciendo? Ven Ve Hola Hola bebé, hola, hola No, quiero hacerlo en lo alto porque ya tiene una ventaja No Se estaba comiendo a mi amigo Hola Ya, va a ser más fácil esta vez Muere Ay, toco Que no Ven aquí, ven Ven, ven, ven Ay Carajo Ve Jajajajajajajajajajajajajajajaja Súper explosión ¿Qué es esto? Amigo, es muerto Oh ¿Dónde crees que vas? ¿Cómo usas entrometerte entre mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito vuestro el escabullirse, meterse en medio y causar molestias? Escucha esto, escucho Soy Sotero, el Todopoderoso, un caballero de gran nombre Crúzate en mi camino de nuevo y te mostraré por qué me llaman A mi arma Terminavidas Ok, la idea era llegar todo el tiempo a este lado Pero Oh no Adiós Creo que destruí, ¿o no? ¡Bueno! ¿Cómo voy a cruzar? No tengo energía Mira Eh Creo que podemos saltarlo Y si no Por favor dime que no es un monstruo Que no tengo energía para un monstruo Hola No te acerques más, fantasma Te he visto deslizándose por las materiales espiándome Este viejo reino Algo terrible se está despertando Lo vuelo en el aire Sé lo que eres Sé lo que intentarás hacer No puedo permitir No, pero si yo no tengo energía Of course Ok A ver si podemos derrotar esta vez a esta chica Estoy Full energía Full sangre Uno Dos Calcule Son como nueve ataques Tres Cuatro Cinco No Cinco Cinco Seis Ok Siete Ocho Nueve Ok 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 Yes Ok 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 Oh Perfecto Muere Ven 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 Mal Genial Que tenemos aquí Copia de Ala Polilla Podemos volar Podemos volar Para realizarlo más rápido hacia adelante Vamos a la capa ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Hola Hola Me desmayo ¿Y tú? ¿Quién eres? Polilla Ok Me abrieron la puerta Me cerraron la otra Ok Pero Qué tonto Se pueden combinar Se pueden combinar Ok 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 Vamos a ir a la altura Salto Ok Genial Genial Y ahora Ahora aquí Vamos a ver el mapa Se supone que tengo que avanzar hacia la izquierda Esta nos va a abrir muchas puertas Voy a buscar un punto de guardado Que no tenemos Por aquí Ya veo un pequeño monstruo ¿Quién hay? Hola Alargo de Buenas Hola señor Qué lindo Ay Entramos aquí A ver Ok Vamos a escucharlo Y luego grabamos Oh, hola Parece que ambos nos hemos alejado del sendero Me cuesta creer que esos viejos y sucios caminos lleven a un lugar tan vivo y exuberante Este edificio sugiere algún tipo de culto Aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo Nos servirá estupendamente para descansar un momento Ok chicos, vamos a dejarlo por acá Y... Hasta la próxima Gracias Bye bye